Tres títulos nacionales, dos subcampeonatos y un par de tercer lugares logró la Delegación de Físico, Culturismo y Fitness que en representación de la Liga del César participa en el Nacional Interdepartamental de la Disciplina que se realiza en Pasto en el Departamento de Nariño. Tres títulos nacionales, dos subcampeonatos y par de terceros lugares logró la Delegación de Físico, Culturismo y Fitness que en representación de la Liga del César participa en el Nacional Interdepartamental de la Disciplina que se realiza en Pasto, Nariño. En la primera jornada, la mayor satisfacción de la delegación cesarense cedió en el biotipo definido y extraordinario desempeño de Víctor Flores, quien resultó campeón absoluto en la categoría Man Physic, además de vencer en la misma división hasta 1 metro con 75 centímetros. La liga del departamento también destacó con los subcampeonatos Man Physic de hasta 1 metro con 70 centímetros, logrado por Adrián Sequeira y el segundo lugar de Cool Turismo, más de 80 kilos por parte de Carlos Forero. Las femeniles no se quedaron atrás, regresando a Valledupar con el primer puesto en Bikini Fitness, en la silueta espléndida de Andrea Páez, además del tercer puesto en la categoría Wildness, hasta 1 metro 65 centímetros ocupado por Kelly Quintana. Otros participantes por Cesar con destacada actuación fueron Andrés Daza, tercero en la competencia Man Physic hasta 1 metro 75 centímetros y Sebastián Sánchez, que culminó cuarto en el Classic Physic. La presidenta de la liga de físico-gulturismo del Cesar, Lorraine Tres Palacios, destacó el buen desempeño de la delegación, pese a ser primera vez que se asiste a este tipo de eventos, además de ciertos inconvenientes logísticos para el viaje. La dirigente deportiva agradeció públicamente el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar en Dupal, en la gestión del profesor Jailer Pérez García, quien contribuyó para la inscripción oficial de la delegación. En lo deportivo, para esta disciplina se vienen dos eventos en la región Caribe a realizarse en Barranquilla y Cartagena, ciudades a las que aspira asistir con seis deportistas que intentarán ratificar el buen momento en la disciplina de este departamento. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.